Hola muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal José Veta 5 TF Hoy estamos en un nuevo video donde como pueden ver en el titulo hablaremos de la nueva serie que va a venir en septiembre Transformers Cyberverse, esta nueva serie que tiene el efecto Evergreen que son diseños de G1 actualizados o con historia Que se apegue más a lo que a toda la audiencia les gustaría ver Y pues como saben pues al parecer ya se confirmó que esta serie va a ser de 6 a 11 años el público Igual que Transformers Prime y porque Brawl Stars Disgall será para gente mucho más baja de edad Y por lo menos ya Transformers Prime sabemos que fue una buena serie y si esta serie va a tener la misma expectativa de público Pues podemos decir que tal vez vaya a ser una serie que vaya a tener pues sus buenas escenas de G3 y todo eso Pero bueno, hoy no les voy a hablar de que veremos en la serie sino a quienes veremos en la serie, que personajes Pues al parecer hace poco se nos reveló unas fotografías este día 3 de Julio Y pues son unas fotografías bastante buenas de los personajes, nos revelan bastantes personajes nuevos Así que pues sin más les voy a enseñar las fotografías, espero que las disfruten y empezamos con esto Primero, tenemos una nueva fotografía, un nuevo vistazo al Optimus Prime de esta serie Como pueden ver es como una combinación de Animated con G1 La verdad es que parece bastante, parece, 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 pero bastante Por el cuerpo, o sea como el torso parece que fuera de Animated Y la parte de los hombros, todo eso parece de G1 combinado también con, como se llama este diseño El de ahorita, el de Power of the Friends, aunque es la misma cosa Pero bueno, ustedes saben, la verdad es que me gusta bastante este diseño Y pues pasamos al siguiente Que el siguiente es Bumblebee Como pueden ver, Bumblebee pues ya es el personaje que más sabemos de cómo iba a ser Así que no hay mucho más de qué hablar Sabemos que va a ser un Camaro del 1997 Bueno, eso aparece en las fotografías Y pues pasamos al siguiente personaje que es G1ndrake Que tampoco hay nada más que decir G1ndrake en todo lo que sale parece ser un simple repodidazo Siempre lo mismo, Road in Disguise es lo mismo Power of the Prince es lo mismo Combine and War es lo mismo Siempre es la misma cosa Así que lo único que no me gusta son esos ojos, se ven bien feos El siguiente personaje que vamos a ver de los Autobots Es el Autobot Blur Este Autobot pues la última vez que lo vimos fue Road in Disguise En 2015 Y como pueden ver este es un diseño parece más viejo Parece que no es el típico joven que se ve siempre en la película de 1986 O también en Road in Disguise Que se veía que era alguien muy joven, inexperto Pues este diseño no parece ser tan joven Bueno, al parecer para... Así lo veo yo Y no hay mucho más que decir Ya lo habían visto yo en una fotografía Aunque no se los haya comentado Pero es que tampoco no tenemos mucha información Ni en modo vehicular ni nada Ahora pasamos al siguiente personaje que es Grimlock Como pueden ver este Grimlock se ve demasiado bueno Podemos ver que tiene como unos misiles en sus hombros Lo cual lo hace ver más imponente de lo que es Es la primera vez que vemos a un Grimlock que no tiene su máscara Pero no creo que lo vaya a tener O tal vez sí Se ve bastante bueno Me gusta que también tenga esas tres garbas de estilo Wolverine La verdad es que me gusta bastante Como se ve Se ve que es un Grimlock mucho más imponente Que el de Road in Disguise Que la verdad es que no me gustaba No me agradaba Ese Grimlock era totalmente Muy tonto Y no me gustaba su diseño Ahora el siguiente Autobot Que les tengo que decir Es este Prowl El Autobot Prowl Pues aparecer Va a hacer Su nuevo debut En la serie En esta Porque se me quedó Con Road in Disguise No apareció Y Transformers Premium Va a aparecer Pero tampoco Entonces Podemos decir que de la nueva generación de series Prowl ahora va a hacer su debut Lo cual es bastante bueno Y eso significa que vamos a tener Dos Transformers policías A Barbicade Y a Prowl Lo cual va a ser algo bueno Ver como estos dos personajes se confunden O se pelean entre sí En una misma escena Lo cual Esto hace que Estos personajes hacen que yo tenga mucho más hype Para esta serie El siguiente personaje que vamos a ver Es Ratchet Como pueden ver Ratchet es como una combinación De Transformers Prime Con el de Generación 1 Lo cual me encanta bastante Y seguro van a decir ¿Por qué Transformers Prime? Porque se ve que este Ratchet No tiene esa cara pues Joven Que tenía en Generación 1 Parece más un Ratchet Combinado Como les dije De Prime Y Generación 1 Lo cual me gusta bastante Me agrada que estén combinando diseños Me encanta esto Y pues Nada más que decir El diseño está muy bueno Ya lo habíamos visto En una carta antes Y ahora pasemos a otro diseño Que pues A mucha gente lo aprendió Wheeljack Este diseño de Wheeljack Pues al parecer Ahora va a tener como un bigote O un mostacho O tal vez de ahí es donde surge La máscara de batalla La verdad es que no lo sé Pero podemos ver que se ve bastante bueno Es una gran combinación Entre Generación 1 Con el de Transformers Prime Me encanta que hagan esto En serio Me gusta que mantengan así Estos personajes Que agarren algunas características De otras series O películas Y que lo unan Con la de Generación 1 Me encanta que hagan eso En serio Es demasiado bueno Y pues no hay más que comentar Ya que pues Lo que más sorprendió Fue eso Ese mostacho Que como les digo Tal vez es de ahí Donde es parte De la máscara De batalla Porque sabemos que sí La va a tener Ya lo hemos visto En las cartas En el video que yo hice Y pues pasemos Al último Autobot Que se ha confirmado Gracias a la página De Transformers De Hasbro Y como pueden ver Nadie más y nadie menos Que el Autobot Hot Rod Aparecer Hot Rod Va a volver aquí Ya que ya Bastante tiempo A no aparecer en una serie Y Hot Rod Va a volver Y va a volver mejor que nunca Ya que podemos ver Que tiene su gran diseño Un diseño muy muy accurate A Generación 1 Me encanta bastante Que venga así Y supuestamente En la descripción Que yo vi en la página Es que dicen que Hot Rod Es como un estilo Es una especie de Wrecker Es alguien muy intrépido Alguien que si Alguien no puede Era una misión Muy complicada O le da miedo Él está dispuesto Para ir a esa misión Suicida o algo así O sea Es como un Wrecker Pero no creo que Vaya a pertenecer A esa clase Pero la verdad Es que se ve bastante bien Me gusta que tenga Ese diseño de los De las Muflas De las puertas Acá en los brazos Me encanta Supongo que va a tirar fuego Por ahí Supongo que va a ser su arma Y pues me encanta La verdad Como les digo Esto es como que Una combinación De Generación 1 Con Animated Lo cual me gusta bastante Y ahora pasamos A los Decepticons De los Decepticons Como pueden ver Tenemos una nueva fotografía De Megatron Lo cual se ve Mucho más Generación 1 Que antes Se ve estupendamente genial Se ve Hermoso Hermoso La verdad es que se ve Excelente Me gusta bastante Que se ve así Este Megatron Ya que es La misma apariencia Casi que de Generación 1 Pero con Modo vehicular Modo alterno De un tanque Y me gusta bastante Esto El siguiente personaje Es Starscream Y me parece mucho Que destacar Es el típico Starscream Aunque lo veo Como que no sé Como que muy Muy infantil Creo que va a ser El mismo Starscream El mismo estereotipo De Starscream De siempre Y pues Sin más que decir Pasemos al siguiente personaje Porque la verdad es que Este Starscream No me sorprende El siguiente personaje Como pueden ver Es Thundercracker Me encanta Que hayan introducido A Thundercracker La verdad es que Me encanta Me encanta Porque en ninguna serie Desde Generación 1 Si no me equivoco No lo han introducido Eso si Si no me equivoco Puede que Si lo hayan introducido Pero no me acuerdo Pero lo bueno es que Thundercracker va a ser Equipo de los Seekers Con Starscream Me encanta esto Quiero ver su protagonismo Que tan bueno va a ser Este personaje Y pues Como pueden ver Este Starscream No tiene casi que Todas las mismas características Que tiene Digo este Thundercracker No tiene las mismas características Del Starscream Que acabamos de ver En una fotografía No se ve totalmente igual Por lo cual Me gusta bastante Que sea así Que no mantengan Ese repollazo De Body Type Y me gusta que lo vayan cambiando Ok La siguiente personaje Que vamos a ver Es Shadow Striker Una nueva Decepticon Que bueno Nueva porque no me la he escuchado nunca Me encanta bastante Su diseño Se ve demasiado Amanezador Es como un tipo De Lockdown Lo cual me encanta Va a ser Y podemos ver Que el modo vehicular Puede ser un Lamborghini Por lo cual Puede que vayan a ser Como una versión femenina De Lockdown Lo cual me encanta bastante Creo que me va a encantar Este personaje bastante Esta Femcom Me atrae bastante la atención De que Cual protagonismo Va a tener en la serie Si va a ser La rival principal De Windblade Pero la verdad es que Tengo mucho hype Con este personaje Es la primera vez que la vemos Y pues Como les dije No hay mucho de que hablar Pero me encanta su diseño Es demasiado bueno El siguiente El amenazador Shopwave Aquí podemos ver Al mejor Decepticon De siempre De todas las series Que voy a ver De todas las películas Aquí tenemos Al mejor Decepticon El más imponente Shopwave Puedo ver que es genial Tiene sus características De generación 1 Es que realmente Es que realmente El diseño de generación No es perfecto Y aquí Le meten más efectos Más combinaciones De pintura Lo cual lo hace Que se vea mucho mejor Se ve mucho más amenazante Y por todo el mundo Pido que tengas A voz hermosa Que siempre tiene O algo así Una voz genial Esas voces Que me gusta De Shopwave Yo deseo Que este personaje Sea de los más poderosos De los Decepticons Que sea fiel A Lord Megatron Le tengo Le doy mucho potencial A este personaje Le tengo mucho hype Y ya lo han sacado Muchas fotografías Por lo cual Creo que va a ser Los de los Main Decepticons Los personajes principales Y pues ahora si Pasemos al siguiente La siguiente Es Slipstream Y es la última fotografía Que tenemos Ah no me tiras Es la penúltima fotografía Que tenemos Y es Slipstream La cual va a ser También parte De los Seekers Esto también me agrada De que metan Más fame comes A la serie Ya que puede ser También Slipstream Va a ser su debut En esta serie Ya que pues Que yo sepa No ha salido En otra serie Y esta sería La primera Que aparezca Lo cual Me gusta bastante Que Que pues salga acá En esta serie Le veo mucho potencial Y ojalá que Slipstream Y Shadow Striker Pues sean Las nemesis De Windblade Me encantaría Bastante ver Ese enfrentamiento Entre ellas dos Y pues Nada más que decir Se ve que va a ser un jet Y pues Ahora pasemos Al siguiente personaje Que como pueden ver Es Sunwave Ahora tenemos Un mejor vistazo De Sunwave Se ve demasiado Bueno Se ve demasiado Imponente Me encanta este diseño Es como que una combinación Del de Generación 1 Con el de Robots in Disguise Me encanta Bastante Me encanta Este Sunwave Se ve buenísimo Esa cabeza Ese esculpido Uff Se ve hermoso Espero que este Sunwave Pues también tenga mucho protagonismo Que sea como el de Generación 1 Que nunca deja Nunca abandonada Megatron Espero que sea así Y pues Pasemos al siguiente personaje Que sería el último Y sería Acid Storm Aquí podemos ver El Decepticon Acid Storm Que también va a ser su debut Ya que no lo vemos Desde Transformers Generación 1 Y no hay mucho más que decir También es la misma cosa Casi que el mismo cuerpo De Thundercracker Nomás que con una posición Diferente de batalla Está siendo en la fotografía Pero pues Sin más gente Pues esta fueron todas las fotografías Ya llevamos 10 minutos de video Díganmelo ustedes Cual fue el diseño Que más les agradó Que personajes les sorprendieron A mi lo personal Me sorprendió Hot Rod Y esta Shadow Striker Me sorprendieron bastante Y espero que tengan un buen Un buen protagonismo En la historia Y pues gente Este fue el video Entonces Ya saben que decir Denle like Si les gustó Suscríbanse Si son nuevos Y nos vemos en el próximo video Que pasen un buen día Tarde o noche Una cuenta recreativa